Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de propósitos literarios y vamos con el vídeo. Bueno, vengo con mi libreteta aquí para que no se me olvide ninguna. Lo que voy a explicar aquí son mis propósitos literarios de cara a 2019, que me he propuesto cuatro cosas en general, nada más. La primera de ellas sería leer un mínimo de 100 libros, creo que lo puedo llevar bastante bien, ya que este año leí unos 130 libros y unos 40-50 novelas gráficas, cómics, mangas y demás, con lo cual creo que lo puedo llevar. Como segundo objetivo, terminar un mínimo de 10 sagas, de todas las que tengo empezadas, ya habréis visto el vídeo, y empezar menos de estas 10 sagas para que se vayan compensando un poquito. Y para ello voy a seguir el reto de sagas terminadas, que es hacer una especie de puntuación, ir sumando cuatro puntos por cada saga que termine, dos puntos por cada libro de saga que vaya avanzando, y restar cinco puntos por cada saga nueva que empiece, de manera que nunca pueda estar en negativos, así es una forma de avanzar. También otro objetivo que tengo es reducir los pendientes en papel, este año empiezo con unos 60 más o menos en papel, y mi idea sería quedarme al final del año con unos 30 aproximadamente, si son menos mejor, pero esta sería mi idea. Y como último objetivo, quiero hacerme o leerme toda la bibliografía que hay de Stephen King, y sería leerme por lo menos un libro al mes de Stephen King. Sé que con esto no logro ponerme el día nunca, pero por lo menos voy avanzando. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis un me gusta, suscribíos a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.